Buenas tardes, nos encontramos con la empresa autocares Rafa Busac. Como veis, una vez más, una máquina más instalada de jmbgrupo.com. Como veis, a pesar de que está lloviendo, estamos limpiando los autocares, porque los de Bilbao y los alrededores somos así. Lavamos limpio sobre limpio, y más cuando estamos haciendo estreno e inauguración de la nueva máquina. Esta es una máquina totalmente diseñada y fabricada a medida. Es la nueva máquina del modelo 2011, es la máquina EASY Drive. Es una máquina 4x4, tiene doble mando. Y como veis, es una máquina totalmente moderna. Pues nada, que sepáis que jmbgrupo.com está esperando vuestra llamada. Un saludo, gracias.